Hoy es martes 17 de noviembre y esto es TalkNews. Figment crea una case que te acerca a la realidad virtual. El proyecto Oculus Rift es un case para iPhone que convierte tu celular en una pantalla de realidad virtual. Estará disponible a partir de primavera del 2016 en colores blanco y negro. El precio será de $80. Google Chromebit transforma cualquier televisión en una computadora. Se trata de un accesorio que convierte la televisión en una computadora. Emplea Chrome como sistema operativo, el mismo que llevan las computadoras Chromebook, un procesador RockChip de 4 núcleos, almacenamiento de 16 GB, 2 GB de RAM, Wi-Fi y un puerto USB en el extremo opuesto del HDMI que se conecta a la televisión. Por el momento solo se encuentra en Estados Unidos, pero esperamos que en los próximos meses llegue a los demás países. Darwin Day se estrena video para The Mess She Made. Darwin Smith, vocalista de la banda, aparece cantando la canción. Y aparecen diferentes billetes de dólares americanos doblados por la mitad de la cara. Un concepto extremadamente inteligente y visual de Darwin Day. Este video fue dirigido por Oscar Hudson. Nintendo Game Boy 1UP Florian Renner, un diseñador alemán especializado en diseño y modelado 3D, creó un concepto de cómo debería de ser la versión actual del Game Boy de Nintendo de 1989, respetando algunos de los elementos más importantes que hicieron de esta consola un ícono de los videojuegos. Aunque solo es un diseño de concepto de la actualidad, estamos seguros que sería bien recibida. Steven Spielberg y Barbra Streisand reciben Medalla de la Libertad El próximo 24 de noviembre, Steven Spielberg y Barbra Streisand, junto a otros 15 civiles, recibirán por parte de Barack Obama la Medalla de la Libertad, el cual es uno de los premios más reconocidos en aquel país. El premio se otorga a quienes han hecho algo por la paz mundial o quienes han dado algo a la cultura pública. Gloria Estefan y James Taylor también recibirán medallas. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, esto fue Tom News.